¡Hola, Sir! ¿Cómo estamos, Sir? ¿Budis lo dice? Espero que les estemos pasando muy bien y hoy les traigo información filtrada, cosas de los archivos internos del juego, así que les comento qué es lo que pasó. Cuando salió la actualización, me puse a revisar todos los archivos internos del juego y encontré un par de cosas que no vi antes en el juego. Es razonable ya que no lo juego en mucho tiempo, pero aunque sean cosas que probablemente ya estén en el juego hace un tiempo atrás, de todas formas lo muestro en este video, a ver si es que son nuevas. Y se trata de los 4 nuevos vehículos en Battle Royale y modo libre. En efecto, hasta antes de este update tenían conocimiento que existían los carros y los helicópteros. A día de hoy tenemos dos nuevos y otros dos que vendrán muy pronto, y les mostraré cuáles son. Primero tenemos los dos nuevos vehículos disponibles en modo libre, y probablemente en Battle Royale. Se trata de El Amfibio, que es básicamente un hidrodeslizador, es decir, un bote con una o dos grandes hélices que impulsan al bote por sobre el agua. Usualmente estos botes se utilizan en amplios lagos y ríos. Como pueden apreciar, lo puedes comprar en ciertas tiendas cerca a lugares con agua, y te costará 60 billetes. Por otro lado tenemos el Cuatriciclo, o bueno, así se llama. Básicamente otra forma de poder transportarte por tierra al igual que el carro, solo que con un vehículo un tanto más rápido y pequeño. La desventaja es que solamente podrás llevar contigo a un solo amigo, a diferencia del carro, con el que pueden ir hasta 4 personas. El costo de este vehículo será de 30 billetes en otras tiendas. Y bueno, como les dije, también tenemos otros dos vehículos que no implementaron todavía, pero que se encuentran en el código y en los archivos internos del juego. Por lo menos sus íconos, no tanto sus texturas. Y se trata de un vehículo todoterreno, que parece ser un tanque que podrá subir superficies verticales con mayor facilidad. Y por otro lado, uno que creo que no implementen hasta que agreguen una nueva zona nevada, o esperen nuevamente a que sea navidad. Y se trata de la moto nieve, que al igual que la cuatrimoto o cuatriciclo, solamente tendrá la capacidad de 2 a 1 persona por vehículo. Esta, obviamente, se desenvolverá mejor por nieve, y los lugares por los que el carro u otro vehículo no podría. Ejemplo, lugares con mucha arena movediza o también lugares con bastante fango. Y como ven, a todo esto tenemos un montón de cosas nuevas para el modo libre y Battle Royale. El problema quizá es que el juego no está bien optimizado en dispositivos de gama alta y media. Estos mapas generan mucho lag inclusive en dichos dispositivos, tanto así que desmotiva mucho jugar con ellos. Espero y puedan encontrar la forma de optimizar estos modos de juego, ya que agregar cosas como estas motivan a las personas a tratar de entrar a estos modos de juego. Y luego salen decepcionados porque, lamentablemente, su dispositivo lo corre a 10 FPS. Y 10 FPS ya es injugable. Así que dime, ¿tú ya conocías a estos vehículos en el juego? En serio, yo no tenía conocimiento, puede que hayan estado en antiguas actualizaciones, pero para mí es novedoso. Recuerden que pueden dejar su like, suscribirse, compartirlo con sus amigos y tener un muy bonito y hermoso día. Conmigo será, hasta la próxima. Bye bye, sirbudis, cuídense mucho. Bye, bye. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. ¡Gracias!